Ana Castro, ¿qué es lo que está pasando en el sector de María Auxiliadora? Bueno, estamos en tierra de nadie. Yo no sabía que la autoridad de La Vega, tanto la gobernadora como el del COVA, como lo encargado de todo el coronel, estén con los ojos cerrados donde ese barrio no se puede vivir. Mira, yo tengo a mi mamá que es inpertensiva y diabética, y el lunes pasado tenía la azúcar en 480, porque no pudo pegar un ojo. Entonces, que me diga a mí la gobernadora, que me diga a mí el COVA, que están entrando, hace dos meses que entraron a mi sector de María Auxiliadora y jamás han vuelto. Entonces, nosotros a las personas de María Auxiliadora tengamos que tomar cartel en el asunto por nuestra propia mano. ¿Tiene conocimiento el encargado del COVA? Claro, y muy conocimiento del negocio que clandestinamente están trabajando en el sector de María Auxiliadora. ¿Qué tipo de negocio? Bueno, por donde yo vivo hay un negocio, en la calle 3 había otro negocio. ¿Con madones o qué? Con madones, negocio clandestino, vendiendo cerveza de todo por el lugar. La hora, la hora, la hora. Después hay toque de queda. Y nadie aparece. ¿Eso los fines de semana? Todos los días. Desde viernes hasta lunes. Es la fiesta igualita. Pero en varias ocasiones, no por tu caso. No, nada. Ellos no hacen nada. Entonces, nosotros vamos a tomar cartel en el asunto nosotros con nuestra propia mano. Entonces, cuando el coronel nos ve aquí, que ustedes sepan por qué razón nosotros estamos en el cuartel. Porque no vamos a aguantar una humillación más. No aguantamos más. No podemos dormir. No podemos vivir. La presión de nosotros, el estado de salud no está buena. Y si en verdad estamos en medio de una pandemia, no es para aguantar tantos insultos y tantas cosas que hemos aguantado. Repite el lugar. María Auxiliadora, tierra de nadie. De calle. Todas las calles, incluyendo hasta la calle 8.